Un nuevo viaje en transporte público se inicia. Espero que les guste este arranca en Avenida Córdoba. Ahí tenemos Cerrito, en el medio la 9 de Julio y el Metrobús, 9 de Julio, y más allá Carlos Pellegrini. Todo el tránsito es a una sola mano, desde el río hacia la zona oeste, de este a oeste. Es una avenida que siempre tiene un tránsito intenso, como la Avenida Corrientes. Vemos que no solo el Metrobús 9 de Julio ya tiene tránsito, sino también tránsito intenso en Cerrito, Carlos Pellegrini. Y de ahí ya vemos como hay un tránsito más que intenso por Avenida Córdoba. Ahora está despejado acá porque todavía no se ha cortado el semáforo y abierto para Córdoba. Finalmente cruzaremos Avenida Cajao, Cajao y Córdoba. Cajao y Cajao y Cajao y Cajao y Cajao y Cajao. Cajao y Cajao y Cajao y Cajao y Cajao.